Los secretos de Facebook La obsesión de Facebook por la seguridad de sus usuarios En este vídeo te vamos a mostrar una curiosidad muy interesante sobre la seguridad en Facebook. La obsesión de Facebook con la seguridad de sus usuarios está directamente ligada al uso de la consola de los navegadores web. Para que se pueda ver correctamente lo que queremos mostrarte, vamos a posicionar la consola de Google Chrome en la parte derecha de nuestra pantalla. En esa consola del navegador web se puede ejecutar todo tipo de código JavaScript, afectando al funcionamiento de la página sobre la que se aplica ese código JavaScript. Si accedemos a la página de Facebook y abrimos la consola del navegador, vamos a ver un mensaje muy claro y muy directo publicado por el equipo técnico de Facebook. La lectura que hacemos sobre ese mensaje es que el equipo de Facebook ha tenido que adoptar una medida drástica para proteger a sus usuarios. Por lo visto, una serie de usuarios han caído en la trampa de ejecutar código que no conocen y así se han visto sorprendidos y ha llevado a Facebook a hacer público el mensaje para que la gente esté más atenta. También es cierto que eso denota una cierta obsesión por parte de Facebook por la seguridad de sus usuarios. Seguramente ese comportamiento por parte de Facebook está relacionado con el escándalo sobre la venta de datos de usuarios en la que se vio involucrada esa red social. Si conoces algún otro truco o secreto sobre Facebook, compártelos en los comentarios de este vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.